Porque son una manga de delincuentes. No les molesta pedir guita para el déficit fiscal y si les jode, de repente, tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? ¡Son unos sonitos! Es decir, para eso no les molesta. Para afanárselas ellos, no. Ahora, para terminar con la inflación y que la gente deje de sufrir el flagelo de la inflación, para que no jodamos al crecimiento, para que no jodamos a los pobres... Ah, no, ahí los dólares, no. Gracias.